vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción comenzamos el análisis del color verde de das maurn colección de terror orientada a esa temática de miedo de monstruos espíritus cosas de ese estilo llegamos al color verde como digo no he visto ninguna carta de la colección estoy viendo por primera vez todas las cartas así que es mi opinión más natural y más pura posible que podamos imaginar así que bueno es posible que alguna carta así de primera sabote pronto pues no la no la interprete bien no la valore bien pero creo que también es interesante no a veces en magic uno se encuentra con cartas que no conoce y puede que al principio las valore como muy buenas si no lo sean o viceversa así que bueno espero leer bien todos los textos porque las cartas tienen mucho texto y puedo cometer algún tipo de fallo pero aquí estáis mis pequeños grupos por mis chats echando una echándome una mano por si cometo algún tipo de fallo en alguna lectura así que eso supongo que quedará subsanado en los vídeos cuando luego los podamos ver en youtube todo el mundo y como digo mi opinión está orientada hacia formato estándar un poco pensando en lo que suelo jugar a diario que es pues magic arena aquí con todos vosotros no que es lo que solemos jugar la mayoría no si puedo aportar algo en cuanto a formato limitado o en cuanto a otro formato pues lo intentaré pero no es el objetivo del vídeo el objetivo es dar una opinión primero subjetiva que si me gusta si no me gusta la carta que me parece etcétera y luego una opinión más objetiva valorando la carta en su justa medida para formato estándar principalmente no así que intentaremos cubrir todas esas facetas de del directo no así que venga vamos a comenzar con ello vamos con altanac el llamado tres veces por siete criatura legendaria bestia insecto 99 por 7 de mana un 9 barro ya es bastante grande y siempre que altanac el llamado tres veces sea objetivo de un hechizo o habilidad de un oponente robas una carta vale o sea que se sustituye a sí mismo si le hacen objetivo básicamente porque si le hacen objetivo va a ser para matarlo y luego puedes pagar dos y descartarlo de tu mano o sea decir lo puedes jugar pagando siete o ponerlo en juego desde el cementerio con un reanimador o lo que sea pero parece que puede ser interesante desde tu mano pagas dos lo descartas y regresas la tierra objetivo de tu cementerio al campo de batalla girada esta habilidad es muy buena y es totalmente rampeadora por dos de mana rampeas una tierra del cementerio el juego el problema cuál es obviamente el problema es poner esa tierra en el cementerio pero hay formas muy sencillas de poner tierras en el cementerio y es con fetchlands tierras que se sacrifican para buscar otra tierra entonces va al cementerio y con altanac pagando dos descartar es una habilidad la puedes hacer a velocidad instantánea cuando tú quieras rampeas poniéndose a tierra en juego no girada es bastante buena no como criatura vale porque como criatura es un 9-9 arrolla bueno como criatura no está mal un 9-9 arrolla que al ser objetivo robas carta está bien vale está bien como criatura es bastante potente si la puedes jugar jógala y a lo mejor ganas la partida pegando con ella pero lo importante es que es rampeadora de coste 2 y hay muchos rampeadores pero de coste 3 rampeadores de coste 2 hay poquitos y hace muchos años que no tenemos ninguno que sea para cualquier tierra y este es para cualquier tierra que tengas en el cementerio versátil y e interesante efectivamente estoy de acuerdo una carta que es buena esta carta y además es infrecuente podría haber sido perfectamente rara o mítica la han sacado como infrecuente por cierto buena carta en construido en estándar por ejemplo y en limitado si tienes sinergias de cementerio un mazo así rampeador verdad es bastante buena también para el limitado amenazas por todas partes por 4 encantamiento cuando entran en juego manifiestas miedo cosa que ya hemos visto es un una nueva mecánica que trae esta colección manifestar miedo lo hemos visto mucho en los otros colores y es exiliar las dos cartas del top de tu mazo vale una de ellas la puedes tirar al cementerio y la otra la pones en juego como una criatura 2-2 boca abajo que puedes dar la vuelta si es una criatura pagando su coste de maná vale entonces se convierte pues en la criatura que sea bien por 4 de maná un encantamiento que al entrar en juego manifiesta miedo es caro por 4 de maná pero dice que siempre que un permanente boca abajo que controlas entre en juego a vale cuidado al manifestar miedo se va a disparar esta habilidad porque entra boca abajo el permanente la criatura 2-2 buscas en tu mazo una tierra básica y la pone en juego girada y barajas el mazo vale o sea por 4 de maná es automáticamente un 2-2 en mesa una carta a tu cementerio y una tierra de tu mazo en juego girada o sea es rampeador y criatura automáticamente está bastante bien y a partir de ahí cada vez que esto entre en juego si lo puedes sacar y meter en juego o cada vez que pongas algo boca abajo en juego que hay muchas formas de poner cosas boca abajo en juego hace rampeo creo que la carta es bastante buena tiene potencial para mazos de rampeo es un poquito cara coste 4 no están nada de moda los mazos de rampeo os explico queréis saber por qué no están de moda los mazos de rampeo en estándar actualmente porque esto es un coste 4 de qué te sirve jugar esto en el turno 4 en el turno 3 si en el turno 3 los mazos rojos agresivos te están matando ya lo comenté en el color rojo el estándar está muerto han matado estándar porque las partidas acaban en el tercer turno tú no puedes jugar nada no puedes jugar nada en el tercer o cuarto turno que no sea matar criaturas del rival porque si no vas a perder automáticamente vale entonces no puedes jugar ningún mazo que desarrolle una partida normal en estándar actualmente tienes que jugar siempre o el mono red o el contra mono red y como no puedes desarrollar partidas este tipo de cartas están muertas actualmente en estándar pero la carta sería buena para estándar obviamente en limitado también es una cartaza las dos primeras cartas son muy buenas en estándar y en limitado potencialmente hablando en un estándar amo de bosques espectrales vale en cada color hemos tenido una carta con la habilidad inminente vale inminente cuatro en este caso o sea al final de cada turno le quitas uno de los cuatro contadores de tiempo con los que entra si la has pagado por su coste inminente que sería tres en este caso si pagas cinco tienes un 65 directamente en mesa y si pagas tres tienes un encantamiento que no es creatura está dentro de cuatro turnos siempre que entre en juego o ataque creas una ficha de tierra incolora girada llamada doquier que es de todos los tipos de tierra básica ah pues está bastante molona es rampeadora ojo esta carta es muy buena por tres es un rampeador te crea una tierra que es una ficha pero es una tierra con los cinco tipos de tierra básica por tanto como tiene los cinco tipos de tierra básica coloros te va a poder generar maná de cualquier color vale cualquiera de los colores además de las sinergias con los tipos de tierra básicas automáticamente tienes el dominio esta carta es muy buena te da dominio automático esta sí que es buena esta sí que puede llegar a ver juego en estándar de verdad con un mazo rampeadores son mazos de dominio porque te da el dominio completo para jugar algunas cartas que se benefician de los tipos de tierra básica que tienes en juego no es bastante buena esta carta así bastante potente no es increíble el amo del bosque espectral dice por ahí rudelán que es increíble si esta carta es muy buena rampea primero porque te pone una tierra adicional en mesa te pone los cinco tipos de tierra básica que vas a poder aprovechar para muchas cosas y luego además es un seis cinco por cinco de maná es un seis cinco pero por tres esperando cuatro turnitos también es un seis cinco a esta carta es buenísima va a ver juego seguro mira que el color verde actualmente en estándar se juega para esos mazos rampe de rampeo de domain no esos mazos domain de cinco colores y tal se juega pero el verde está muy muerto actualmente en estándar porque no es precisamente el mazo más rápido no es el color más rápido quiero decir no es un color que tiene removals por tanto está muy oprimido por el color rojo y se juega pues eso en combinación con otras muchas cartas de otros colores para poder apoyarse no en ellas pero esta carta es buenísima de rampeo es una carta excepcional seguramente del ciclo de cartas de este estilo de inminente es la mejor de las cinco antrópodo por cuatro es un 34 que tiene alcance es decir puede bloquear voladoras y cuando entra en juego puedes descartar una carta o pagar dos cuando lo hagas destruye la sala objetivo vale por descartando una carta o pagando seis en total por la criatura destruye salas está bien para limitado para estándar lo destruir salas no es tan importante y mucho menos si tienes que pagar cuatro de maná para un bicho 34 que no hace nada etcétera etcétera no vale por cierto todos los como explicamos esto el tema del mareo os explica una cosa todos los permanentes en magic todos los permanentes tienen lo que se llama mareo de invocación es decir el turno que entran en juego no pueden atacar y no pueden o sea decir todos los permanentes tienen mareo de invocación en magic todos las tierras los encantamientos los artefactos las criaturas todos tienen mareo de invocación pero sólo afecta a las criaturas las los permanentes afectados por mareo de invocación no pueden girarse para no pueden atacar mejor dicho y no pueden girarse para activar sus habilidades activadas vale eso es importante entonces cuando se quite el cuarto contador de esto para empezar el contador se quita al final del turno de acuerdo pero imaginemos que por lo que sea puedo quitarle el contador al principio de mi turno obviamente puedes atacar con el amo de bosques espectrales el turno que quitas el último contador porque el permanente ya estaba en juego previamente vale el permanente ha entrado por ejemplo en el tercer turno y en el séptimo turno puedes atacar con él si hubieses quitado el contador ese mismo turno ese problema no va a ocurrir porque el contador como se quita al final del turno no vas a poder atacar hasta el siguiente turno pero aún así si lo pudieses quitar al principio el turno podría atacar vale ese ese marido de invocación no le afectaría porque ya está en juego básicamente desde hace muchos turnos aparición monstruosa por dos conjuro como costa adicional para lanzar este hechizo eliges una criatura que controlas o muestras una carta de criatura de tu mano valesa por dos es un conjuro pero obligatoriamente tienes que elegir una criatura en juego o en tu mano mostrándola para poder lanzar el hechizo hace una cantidad de daño la criatura objetivo igual a la fuerza de la criatura que elegiste o de la carta mostrada o sea tu criatura pega un mordisco a otra criatura objetivo vale igual a su fuerza ya sea de la carta de la mano o de la que está en juego este tipo de hechizos normalmente ven juego en estándar cuando hay un mazo verde agresivo los mazos mono verdes agresivos como no tiene otros removals mejores llevan esto para matar criaturas pero como digo como actualmente no hay mazo verde agresivo en estándar no parece que sea una carta que se vaya a jugar en limitado es una bomba porque en limitado es un removal en un color que normalmente no tiene removal como es el color verde en limitado siempre hay criaturas grandes tuyas de hecho el color verde suele tener las criaturas más grandes así que vas a poder matar algún tipo de criatura luego no ataque de valgavoz por xx verde es un conjuro manifiestas miedo x veces y luego pones x contadores más uno más uno sobre cada una de esas criaturas que locura es esta o sea manifestar una vez es un poco caca vale pero si manifiestas una vez o sea si pagas tres de maná por esta carta manifiestas una vez y pones un 3-3 en mesa de acuerdo ahora bien esto mola cuando empiezas a manifestar o sea cuando pagas x igual a 2 a 3 o a 4 pongamos que pagamos 5 de maná por 5 de maná manifiestas dos veces y pones 2-4-4 estás generando sinergias de cementerio por las cartas que tiras al cementerio y estás poniendo criaturas en mesa que son 2-2 es con 2 contadores más uno más uno que además puedes darles la vuelta los contadores más uno más uno se quedan si les das la vuelta si son criaturas vale o sea por 5 de maná mola bastante y por 7 de maná es una burrada de carta esta carta es jugable en esos mazos de rampeo o mazos que acumulan mucho maná porque es prácticamente un agua en condición automática e incluso puede ser decente para mazos de cementerio posiblemente no acabe viendo juego vale porque hay opciones mejores hay opciones mejores para dopar criaturas hay opciones mejores para tirar cartas al cementerio y al final es una carta pues eso que es un poco cara para los efectos que tiene pero es una carta interesante como mínimo como digo creo creo que es potente es poderosa y eso pero creo que hay opciones mejores para hacer los los dos efectos tanto uno como otro atrapamos caso omnívora por 3 es un 2-4 criatura planta que tiene delirio vale siempre que entre en juego o ataque si controlas cuatro o más tipos de cartas en tu cementerio bueno controlas no si tienes cuatro más tipos de carta en tu cementerio distribuyes dos contadores más uno más uno entre una o dos criaturas objetivo y luego si entre las cartas tu cementerio hay seis o más tipos de cartas o sea como el extra delirio duplicas la cantidad de contadores más uno más uno ojo esta carta es bestial si tienes delirio por tres de maná es potencialmente hablando un 4-6 vale con delirio con cuatro cartas en el cementerio y si tienes súper delirio que me acabo de inventar es seis tipos de cartas en el cementerio que es casi imposible vale yo no sé si en estándar siquiera será posible es muy difícil supongo que es posible es en estándar verdad planeswalker encantamiento si en estándar es posible muy difícil entraría con cuatro con sería un 6-8 por tres de maná la carta es bastante bestia y no sé si es una especie de termogoyd en algunos formatos por tres de maná pues una criatura gigante un 4-6 un 6-8 o algo por el estilo también es cierto que los contadores más uno más uno los puedes poner sobre otras criaturas por tres un 2-4 y los contadores los dos contadores más uno más uno sobre otras criaturas objetivo que tú quieras o duplicar todos los contadores más uno más uno que haya sobre esas criaturas ojo es duplicar contadores más uno más uno si ya tiene otros contadores vale es obviamente una carta para mazos de contadores más uno más uno y además que el mazo pueda generar delirio son dos condiciones muy complicadas de cumplir o sea que esta carta aunque pueda ser muy grande fijaos que tiene varios problemas primero no tiene evasión o sea no tiene ni arrollar ni algún ningún tipo de bloqueabilidad ni nada por el estilo problemas no tiene habilidades útiles como prisa vigilancia algo de ese estilo vale más problemas no tiene ninguna habilidad defensiva rebatir anti maleficio a la carta no es buena no es buena porque tiene demasiados condicionantes y no tiene tampoco ningún extra adicional que justifique jugar una carta de este estilo ningún mazo y encima sería bueno un mazo verde supuestamente agresivo o de contadores más uno más uno que no son especialmente buenos como os digo así que la carta la lees y dices wow esto es una bestia de bicho y luego te das cuenta de que quizás tampoco bueno siempre que entre o ataque claro espérate que cuando ataque vuelve a hacer lo mismo el problema es tener ese delirio y que luego la carta bueno lo hace todos los turnos claro siempre que ataque cuidado te la tienen que matar si o si nada pero ya es la típica carta que al final no acabará viendo juego yo la traeré aquí al canal en un mazo de contadores más uno más uno y ganaremos algunas partidas con ellas seguro pero luego al final no acabará siendo una carta de metajuego eso seguro bajo la piel por tres conjuro manifiestas miedo y puede regresar un permanente de tu cementerio a tu mano es carta para formato limitado vale es cierto está bien es un 2 por 1 porque pones un 2-2 en mesa otra carta al cementerio sinergia de cementerio y además un permanente a tu mano del cementerio es un 2 por 1 bastante interesante para limitado para construido no hace nada poner por tres de mano un 2-2 y regresar un permanente a la mano es muy muy justito para ser jugable en un formato como como pueda ser estándar o algo del estilo bestia amiga de retales por un mana verde tenemos una criatura artefacto bestia que es un 3-3 vale me llama bastante cuando veo por un mana verde un 3-3 obviamente tiene que tener pegas no vamos a ver delirio no puede atacar ni bloquear a menos que controles cuatro o más tipos de cartas en tu cementerio vale estamos viendo bastantes sinergias de delirio en el color verde de momento también los vimos en el color rojo al comienzo de tu mantenimiento puedes moler una carta esta carta es bastante buena vale bestia amiga de retales es una carta bastante jugable y no por ser un 3-3 por 1 sino porque la jugas de primer turno es un artefacto una criatura tiene varios tipos de carta que pueden ser útiles por cierto por cierto al ser criatura y al ser artefacto ya son dos tipos de carta en tu cementerio es decir ella misma ya te mete la mitad del delirio a poco que juegues una fetchla una tierra que vaya al cementerio y un instantáneo o un conjuro ya tienes delirio vale sino porque todos los turnos al comienzo del mantenimiento puedes moler una carta ya vas tirando cartas al cementerio ya vas generando esa sinergia de cementerio automáticamente esta carta es buena yo creo que verá juego mazos de cementerio posiblemente verá juego le digo no no como criatura agresiva por ser un 3-3 por 1 que ojo que también que no está mal del todo vale por un 3-3 sino por lo que te ayuda a llenar el cementerio criatura artefacto que además tira cartas al cementerio no es tontería bestia amiga vergonzosa por 5 es un 5-4 que cuando muera manifiestas miedo obviamente carta diseñada para limitado por 5 un 5-4 sin ninguna otra habilidad es muy malo ni prisa ni arrollar ni indestructible ni habilidades buenas ni habilidades de entrar en juego tiene que morir para hacer algo y encima la mayoría de removers de standard actualmente exilian en lugar de destruir así que ni siquiera va a morir probablemente carta muy mala en limitado es buena sí en limitado está bastante bien rellena la curva de mana por 5 un 5-4 y al morir hace algo extra por ti así que está está bastante bien cartógrafo de la casa por 2 es un 2-2 superviviente explorador humano ya sabéis que todos los supervivientes como hemos visto en los otros colores tienen la habilidad de sobrevivir es decir en tu segunda fase principal la que va después de la fase de ataque vamos para entendernos si está girado o sea básicamente si ha atacado o si lo has usado para convocar también valdría por ejemplo muestras cartas del top del mazo hasta que muestres una tierra la pone en tu mano y el resto en el fondo del mazo la habilidad es bastante buena es ventaja de cartas pura pero creo que es una carta de relleno para formato limitado y no para construido por 2 un 2-2 tiene que tienes que esperar el siguiente turno tiene que atacar y sobrevivir para darte una tierra en mano así que no no es una carta para construido es muy lenta para construido el limitado está bien porque rellena por 2 un 2-2 vale y si te da una tierra ya ha hecho un buen trabajo ya es un 2 por 1 y cualquier 2 por 1 limitado es bueno chillador de bosques espectrales por 3 un 3-3 mutante bestia que siempre que ataque manifiestas miedo está bastante bien vale o sea la ventaja de cartas y pagando 2 muestras el permanente boca abajo objetivo si es una criatura lo puedes poner boca arriba vale es una carta es mítica esta carta o sea este yo no entiendo las rarezas de esta colección me están chocando un poco hemos visto algunas cartas infrecuentes que parecían raras o míticas y ahora vemos esta mítica que parece una infrecuente o sea es decir por 3 un 3 es un 3-3 tiene que atacar para manifestar miedo vale está bien o sea podría ser rara venga podría ser rara pero mítica manifiestas miedo siempre que ataque pero por 3 es un 3-3 tampoco es una bomba de criatura y puedes pagar 2 para que un permanente boca abajo si es una criatura le des la vuelta automáticamente lo cual puede estar bastante bien si boca abajo tienes una carta de coste 8 o 7 lo que sea pues por 2 manala pues poner boca arriba cosa que no va a ocurrir muy a menudo así que puedes tener boca abajo una carta de coste 8 y darle la vuelta por 2 de maná o puede que boca abajo te haya salido una tierra o un instantáneo y no haga nada vale entonces las cartas que tienen efectos aleatorios generalmente no son buenas porque tú no quieres algo aleatorio tú quieres algo seguro y quieres darle la vuelta siempre algo bueno y eso no va a ocurrir siempre no es una carta muy mediocre no no es para y no es una mítica vamos esa carta no debería ser mítica en mi opinión si empiez busca vértebras por 3 es un 2-1 insecto que cuando entra en juego buscas en tu mazo una tierra básica la muestras la pones en mago y en mano y barajas buena carta de acuerdo porque es un 2 por 1 automático ya sé que la tierra la pone mano y no en juego eso es mucho peor pero es algo y con delirio tiene más 1 más 2 y vigilancia así que pasaría a ser un 3-3 por 3 de maná con delirio creo que no es suficientemente buena para estándar para estándar quieres la tierra en juego ¿no? quieres acelerarte quieres rampearte no basta ponértela en mano aunque sea un 3-3 por 3 que no va a ser siempre un 3-3 por 3 pero bueno en limitado es muy buena por lo de siempre en limitado cualquier 2 por 1 marca la diferencia la diferencia en una partida de limitado muchas veces es la ventaja de cartas y esto son 2 cartas en una sola y si tienes 4 cartas en el cementerio de diferentes tipos y por 3 de maná has jugado un 3-3 que además te da una tierra chapó además te da una tierra básica cualquiera o sea puedes o sea ayuda a esplasear un tercer o un cuarto color en tu mazo perfectamente o incluso un quinto color si quieres ese tipo de cartas te buscas la tierra básica que te falte y trae el color que necesitabas ¿no? así que carta muy buena para limitado pero en estándar yo creo que no es suficientemente buena como os digo además hemos visto otras cartas mejores para rampear o sea para buscar tierras en el color verde cuillilargo atrapador por 3 es un 4-2 alcance es decir puede bloquear voladoras y cuando muera ganas 2 vidas criatura súper mediocre es cierto que es encantamiento una sinergia que puede tener pero es otra carta para limitado en construido es que solo aguanta 2 va a morir siempre ante cualquier bloqueo muere ganar 2 vidas es poca cosa y aunque parece que pega mucho si es que por 3 de maná en estándar hay criaturas que son 4-4, 4-5, 5-5, 5-4 hemos visto en el color verde es decir queda muy por debajo de otras criaturas verdes agresivas que hay en estándar y las habilidades tampoco son nada del otro mundo decir su nombre por 2 conjuro mueles 3 cartas va ojo a ojo a la temática de moler estamos viendo muchísimas cartas de cementerio en esta colección en general en todos los colores ¿vale? esta es de las buenas porque por 2 mueles 3 y quedan 12 líneas de texto que leer todavía luego puedes regresar una criatura o tierra de tu cementerio a tu mano genial o sea decir ni siquiera pierdes carta por 2 de maná has tirado 3 cartas al cementerio y recuperas una criatura o tierra en tu cementerio genial y puedes exiliar esta carta y otras 2 cartas llamadas decir su nombre de tu cementerio o sea si juntas 3 decir su nombre en tu cementerio puedes exiliarlas y buscas en tu cementerio mano mazo una carta llamada altanak y la pone en juego directamente ¿vale? o sea es decir basta con tener 3 decir su nombre en el cementerio para poner en juego directamente esta cosa busquémosla perdóname que salta esta cosa por 7 un 9-9 arroya que siempre que sea objetivo por parte del oponente robas una carta y encima este propio altanak en sí mismo ya es sinérgico con cementerios y con tierras es un rampeador o sea son dos cartas ultra sinérgicas entre sí mismo por ejemplo que decía esta carta es infrecuente y esta carta podría ser mítica mítica o sea alguien me dice que esta carta no debería ser mítica esta carta debería ser mítica porque es que encima por sí misma dices bueno venga podría ser rara vale pero es que encima tiene una sinergia bestial con otra carta que la eleva a mítica claramente pero bueno mejor o sea yo no me voy a quejar ¿vale? con esto con el decir su nombre te mete el altanak en mesa directamente o sea es un mazo de sinergias de cementerio que tira tierras al cementerio que puedes recuperar con altanak que tira el propio altanak al cementerio yo que sé bueno o que es muy fácil llenar el cementerio y luego si consigues a ver lo que no sé es como de difícil será conseguir las tres copias de decir su nombre pero no creo que sea es beetlejuice no creo que sea el objetivo final del mazo tirar tres decir su nombre al mazo al cementerio ¿vale? o sea el mazo ganará por sí mismo pero además tienes la opción de si una partida has conseguido tres decir su nombre en el cementerio pues toma toma pum altanak a la mesa directamente ya está o sea además de que lo vas a poder jugar el altanak cuesta siete lo puedes jugar desde la mano lo vas a poder recuperar desde el cementerio o desde el mazo o desde cualquier sitio con decir su nombre en alguna partida suficiente razón para llevarlo en limitado en limitado el problema es conseguir tres copias de decir su nombre ¿vale? pero bueno en limitado también podría ser factible porque al final eso es una común ¿no? está bien no paras de tirar cartas al cementerio es que hay muchas formas de tirar cartas al cementerio vale entonces bueno por cierto la carta esta lo de manifiesta miedo es aleatorio tú miras las dos cartas del top del mazo son aleatorias si no sale ninguna criatura lo de lo que hay boca abajo para empezar aunque sea una criatura es una criatura aleatoria ¿vale? lo que ha salido del top de tu mazo y para continuar puede que ni siquiera haya ninguna criatura que reanimar ¿vale? o sea que dar la vuelta después o sea que sí que es aleatorio obviamente tú miras la carta que hay y sabes lo que es eso no es aleatorio porque sabes lo que es la carta pero lo que quiere decir aleatorio es que esa carta no sabes cuál va a poder ser porque las dos cartas del top son aleatorias es aleatorio por tanto despedida catártica por dos conjuro el propietario del artefacto o encantamiento objetivo que controla un oponente lo baraja en su mazo barajar en el mazo es mejor incluso que exiliar ¿vale? o sea por dos conjuro se carga un artefacto encantamiento que va al mazo de nuevo y puedes barajar hasta cuatro cartas de tu cementerio en tu mazo no sé hasta qué punto es interesante barajar puedes hacerlo hasta cuatro cartas o puedes no hacerlo para que no mueras por mazo esta despedida catártica es un removal contra artefactos encantamientos que puede ver juego de banquillo contra mazos de artefactos encantamientos pero nada más lo de devolver cuatro cartas de tu mazo al cementerio o sea del cementerio a tu mazo que hay algún mazo que te puedas dequear o algo por el estilo pero son cosas muy raras o algún... energía horrible por dos instantáneo la criatura objetivo bueno por cierto no puedes jugar esto como te dé la gana tienes que hacer objetivo a un artefacto o a un encantamiento para poder jugar la carta o sea que no es buena para barajar cartas de tu cementerio en tu mazo no es buena para eso si no hay artefactos o encantamientos en mesa no puedes jugarla energía horrible por dos instantáneo la criatura objetivo gana las habilidades de toque mortal e indestructible hasta el final del turno si fuese por coste uno diría ah bueno se puede jugar para proteger tus criaturas al ser coste dos yo creo que no pasa el corte de estándar de hecho en estándar tenemos el velo ¿cómo se llama? el velo hay un velo verde por un mana verde que hace más o menos esto ¿de acuerdo? así que no da el toque mortal pero sí que da anti-maleficio e indestructible creo ¿no? el velo el velo verde que hay en estándar entonces es mejor que esto que esto cuesta dos esta carta es buena en limitado es un truco de combate decente para matar una criatura del rival y salvar una criatura tuya ¿no? pero para limitado para estándar las hay de coste uno ¿para qué vas a jugar esto de coste dos y habiendo la de coste uno? ex a caber ex a vacarnes ah pero es que estoy diciendo ex a vacarnes por dos es un 2-2 toque mortal siempre que ataque otra criatura objetivo que controlas gana toque mortal hasta el final del turno bueno pues una carta de relleno para tu mazo delimitado pero no es para estándar 2-2 por dos con habilidad de toque mortal toque mortal no es una habilidad buena para construirlo en general fanático cubierto de hierbas por dos es un muro pero bueno no es un muro ¿vale? pero ya me entiendéis es un 0-4 no tiene ataque y da mana de cualquier color girándolo o dos manas de cualquier color para poner permanentes boca arriba bueno normalmente digo que siempre todos los aceleradores de mana de coste dos son jugables el problema es que en las últimas colecciones en todas las colecciones han sacado uno o incluso más aceleradores de coste dos así que este es otro más de tantos que hay así que posiblemente no vea juego ¿hay alguno que está viendo juego? sí hay alguno de ellos que está viendo juego pero poco juego pero porque el color verde está bastante muerto actualmente el color verde se juega únicamente para rampear tierras y como apoyo a otros colores pero muy 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 residual el color verde ahora mismo está muy muy residual realmente sí que es cierto que tenemos la Golgari Midrange que es un mazo de los mejores de estándar mazo negro-verde pero el núcleo del mazo es negro realmente el mazo negro-verde es negro y lleva un pequeño splash verde pues para para alguna criatura negra-verde por ejemplo un poco más entonces bueno este druida elfo este fanático os diría es una carta buena jugable en estándar pero tiene tanta competencia y tantas cartas de coste dos que dan mana y el verde el verde de bichos se está jugando tan poco que posiblemente no llegue a haber juego al menos a corto plazo fuerza frenética por tres encantamiento aura que tiene destello por tanto se puede jugar a velocidad de instantáneo encantar criatura obtiene más dos más dos y arrollar pues otra más otro truco de combate para formato limitado en estándar un dopador de este estilo tendría que costar un mana verde como mucho para dar más dos más dos y arrollar y a lo mejor ni se jugaría con esas condiciones pero bueno para limitado por tres de mana más dos más dos y arrollar te puede dar alguna partida algún bloqueo favorecedor o algo por el estilo los trucos de combate en limitado son jugables no siempre son buenos pero bueno depende un poco también del mazo pero están bien vale llegamos a una sala verde creo que es la primera sala verde que vemos gimnasio enmohecido por tres de mana cuando abras esta puerta busca en tu biblioteca o sea en tu mazo una carta de tierra básica ponla en juego y girada y barajas vale por tres de mana es un rampeador los hay mejores de hecho en esta colección hay rampeadores mejores que este de coste tres los hay de coste dos o de coste tres que son mejores que este hay rampeadores mejores que esto pero al ser una sala tiene dos puertas es un encantamiento que se queda en mesa tiene sinergias de encantamientos sinergias de puertas de salas bueno la segunda bueno la otra sala que cuesta seis sala de pesas que es esto es un gimnasio vale si es un gimnasio la sala de pesas cuesta seis y cuando abras esta puerta manifiestas miedo que ya hemos comentado lo que es varias veces y luego pones tres contadores más o más o menos sobre esa criatura que ha manifestado o sea es un 5-5 la criatura eso sí has pagado seis de mana creo que es una buena carta para limitado en limitado es buena ¿por qué? un rampeador de coste tres en limitado no está mal pensad que te buscas la tierra básica que necesites si llevas tres cuatro colores te va a ayudar a buscar el color que necesitas te va a permitir jugar los hechizos de coste cinco, seis, siete antes o sea está bien el coste tres y luego el coste seis es decente o sea pones un 5-5 en mesa por seis de mana y una carta de cementerio es decente es una carta jugable en limitado para estándar no obviamente porque tiene costes altísimos para lo que hace el formato estándar es mucho más rápido las cartas tienen que ser mucho más baratas y sobre todo por comparación hay otras muchas cartas mejores en estándar para rampear o para como decimos para meter miedo ¿cómo se llama? manifestar miedo hongo insidioso por un mana verde es un 1-2 hongo puedes pagar dos y sacrificarlo para hacer una de entre tres opciones o sea que realmente es un por tres de mana destruyes artefacto o encantamiento o robas carta y pones de tu mano una tierra girada o sea es un rampeador por tres de mana por 1-1-2 te lo puedes dejar en mesa para ver qué haces más adelante pagando dos y hacer cualquiera de las tres cosas no es mala es versátil ¿no? destruye artefactos destruye encantamientos te puede rampear puedes hacer un bloqueo y luego sacrificarla para robar una carta es buena esta carta ahora que lo pienso es decente es decente por su versatilidad entre las tres opciones eso sí claro no entra en cualquier mazo lo querría jugar un mazo pues un poco rampeador ¿no? sobre todo rampeador porque solo por desear artefactos o encantamientos pues para eso te metes algo que rompa artefactos o encantamientos y no una criatura que por uno es un la criatura por sí misma no hace prácticamente nada ¿no? pero bueno te puede dar algo un bloqueador o sea un bloqueillo ¿no? y luego robar una carta y poner una tierra de mano en juego un poquito de rampeo no la veo enjugable pero vamos hay rampeadores mejores yo creo así que no se jugará sencillamente aunque no la vea enjugable hay cosas mejores inspectora de criptidos por cierto para limitado está bien ¿no? rampeo por tres y una criatura en mesa mientras la quieras e incluso puede romper un artefacto de encantamiento no es mala para el limitado inspectora de criptidos por tres es un 2-3 vigilancia guerrero y elfo y siempre que un permanente boca abajo que controlas entre o sea siempre que como si se la habilidad es que el nombre no me no me voy a quedar nunca con el nombre de la habilidad manifestar miedo y siempre que la inspectora de criptidos u otro permanente que controles se ponga boca arriba o sea siempre que algo se ponga boca abajo o sea siempre que algo entre en juego boca abajo o siempre que otro permanente se ponga boca arriba o ella misma se ponga boca arriba también contaría para sí misma pones un contador más uno más uno sobre la inspectora de criptidos una carta para formato limitado a poco que puedas poner una o dos criaturas boca abajo boca arriba y esto pasa a ser un 3-4 o un 4-5 vigilancia por tres de mana pues el limitado está genial vigilancia que no se gira al atacar ya sabéis bastante bien para limitado obviamente para estándar es muy floja por tres un 2-3 que tiene que hacer cosas para crecer incluso aunque fuese por tres directamente un 3-4 tampoco sería gran cosa o un 4-5 incluso tampoco sería carta jugable en estándar vale otra sala invernadero por tres de mana las tierras que controlas dan mana de cualquier color puede ser útil vale dan mana de cualquier color no es la bomba sería la bomba si dijese tus tierras son de todos los tipos de tierra básica entonces si estaría rota vale pero no es el caso y luego la otra sala cuesta 4 cenador desvencijado que cuando abras esta puerta mueles cuatro cartas está genial mover cuatro cartas y regresar hasta dos permanentes de entre ellas a tu mano carta lenta la primera parte o sea la parte de invernadero no es muy útil realmente para estándar no lo es desde luego que no y la otra parte es un poco cara para lo que hace así que es una carta quizás si algún loco en limitado quiere llevar cinco colores podría podría arriesgarse llevar esta carta pero vamos casi ni para eso una carta muy muy medio creo yo incluso para formato limitado conía bestia amiga rescatadora por cuatro es un 4-3 superviviente bestia criatura legendaria vamos lo tiene todo y tiene sobrevivir como todos los supervivientes del juego bien al comienzo de tu segunda fase principal que es justo en lo que consiste sobrevivir si está girada o sea tiene que haber atacado o tienes que haberla girado de alguna manera puedes poner una carta de permanente de tu mano un juego what la habilidad que tiene es bestialmente buena lógicamente es muy poderosa el problema es que por cuatro de mana solo son 4-3 sin habilidades de ningún tipo ni arrollar ni alcance ni indestructible ninguna habilidad que la proteja tienes que atacar que no muera y en la segunda fase principal tienes que tener un permanente en mano que justifique el hecho de haber jugado esta carta ahora bien en lugar de atacar con ella quizás lo más interesante sería jugarla y automáticamente el cuarto turno el mismo turno que la juegas poder girarla de alguna manera o hacer que entre en juego girada para que en la segunda fase principal se dispare su habilidad y entonces pongas un permanente de la mano en juego yo creo que esto tendrá un poco de sinergia o sea la carta por sí misma no creo que sea buena no creo que sea buena para jugarla esperar un turno atacar que sobreviva y poner algo de tu mano en juego no yo creo que la sinergia el truco de esta carta está en de alguna manera poder ponerla en juego girada directamente y en la segunda fase principal metes ahí el progenitus en mesa o la atraxa o lo que sea ahí puede estar la cosa como no veo que sea fácil explotar esta carta en principio no creo que vaya a haber juego en estándar pero bueno como digo tiene esas posibles sinergias esas ideas que se te pueden ocurrir vale llegamos a la línea mística verde hay una línea mística en cada uno de los colores y son bastante interesantes todas vamos a ver si la verde cumple ya sabéis que las líneas místicas si las tienes en mano al comienzo de la partida entran directamente en juego gratis o sea empiezas la partida con ellas en juego directamente y esta dice que puedes pagar 5-1 de cada color en vez de pagar el coste de maná de los hechizos que lances es una buena línea mística o es mala yo creo que no es especialmente buena porque que hechizos sobre todo pensando en estándar de acuerdo que hechizos en estándar quieres jugar de qué coste de coste 7-8-9 serían los más poderosos y los que querrías jugar puedes jugarlos pagando 5 pero claro el requisito es primero la línea mística la tienes que tener al principio de la partida en mano para que entre gratis porque si no entra gratis desde el principio pues ya es un rollo tener que jugar en el cuarto turno pagando 4 de maná o en el tercer turno pagando 4 de maná probablemente en un mazo verde de rampeo de tierras y eso y luego es uno de cada color que no siempre vas a poder pagar porque no los vas a tener te va a faltar a lo que sea entonces como que está un poco condicionada que seguramente sea la peor línea mística de todas las líneas místicas que hemos visto todas las otras líneas místicas tienen un impacto real en la partida esto no tiene ningún impacto en la partida solamente abarata costes abarata ¿vale? abarata entre comillas dice puedes pagar o sea no es obligatorio pagar los 5 colores pero abarata entre comillas vuelvo a repetir creo que sería un poco el detonante de que esta carta no sea tan buena como las otras líneas místicas que hemos visto manifestar miedo anda hay una carta que se llama como la propia palabra clave o habilidad o mecánica manifestar miedo por 2 de maná conjuro manifiestas miedo no me parece nada mala esta carta pero creo que no pasa el corte de estándar por 2 una carta al cementerio y un 2-2 que si es una criatura puedes darle la vuelta pagando su coste de maná yo creo que para estándar no es suficiente para formato limitado es bastante decente es una de esas comunes que vais a ver jugar mucho en formato limitado porque por 2 es un 2-2 con un pequeño extra está bien para limitado miedo a exponerse por 3 es un pedazo de 5-4 criatura encantamiento pesadilla es una infrecuente que como coste adicional tienes que girar dos criaturas y o tierras enderezadas que controlas y arrolla vale por 3 es un 5-4 y puedes girar criaturas o tierras 2 no puedes no tienes que girar dos criaturas o tierras adicionales es decir por 5 de maná es un 5-4 arrolla que tiene convocar como máximo con dos criaturas vale podríamos decirlo así vale entonces puedes convocarlo con dos criaturas para que cueste 3 más girar dos criaturas y es un 5-4 arrolla para que os deis cuenta de que la carta no es buena vale o sea yo no puedo hacer tercer turno sin criaturas en mesa y jugar mi 5-4 arrolla por 3 de maná así que la carta no es buena es carta decente para formato limitado en formato limitado está bien si haces bicho de primer turno bicho de segundo pues la puedes jugar de tercer turno un 5-4 arrolla por 3 está guay o de cuarto turno vale con una tierra y una criatura que tengas en el cuarto turno pues un 5-4 arrolla es una carta para formato limitado no pasa el corte para estándar muñeca espasmódica por 2 es una criatura artefacto juguete y araña 2-2 por 2 de maná que al girarlo da maná de cualquier color y le pones un contador de nido y luego puedes girarla y sacrificarla para crear una araña verde 2-2 por cada contador sobre la muñeca espasmódica espasmódica perdón a velocidad de conjuro vale es un acelerador de maná decente como tantos otros que os he dicho es que últimamente no sé qué está pasando en todas las colecciones están sacando 2 o 3 aceleradores verdes de maná de coste 2 pero hay tantos que no se juega ninguno al final claro se juega uno de todos y como el color verde está en el pozo ahora mismo actualmente como color como conjunto de colores o sea como conjunto de cartas en el color está fatal el color verde no se están jugando mazos que aceleren maná o que jueguen criaturas verdes no no el verde se juega para rampear y punto y ya está y el color verde está en el pozo actualmente es el peor color de estándar bueno no es que sea el peor porque tiene alguna carta que es muy buena pero el color verde como color en su conjunto no hay mazos verdes no hay porque no en conjunto no son buenos bueno el caso es que porque los otros colores son mucho más poderosos claro el caso es que puedes sacar maná 2 o 3 veces de ella y cuando ya no necesites ese maná la sacrificas y pones 2 3 o 4 contadores tokens 2-2 de araña en mesa que no está mal del todo os diría que esta carta si estuviésemos en otra época de magic en otros formatos o en otras colecciones de magic en cualquier estándar os diría que esta carta es una burrada o sea esta carta en estándar de hace 2, 3 o 4 años seguro que daría bastante guerra y daría bastante juego vale en el actual estándar no se va a jugar primero se muere con choque se muere con destrizar y todo el mazo que se precie juega a destrizar juega a choque juega a confinamiento temporal o sea es decir muere muy fácilmente vale eso es una pega que tiene segunda pega hay montones de aceleradores de coste dos entre los que elegir tercera pega no se está jugando el color verde como color sí que es cierto que alguna carta verde ve juego pero siempre como apoyo a otros colores entonces no se están jugando este tipo de cartas la carta está súper chula y os diría que es buena en otras circunstancias bueno paliza coordinada por un mana verde tenemos un conjuro que dice giras una o dos criaturas enderezadas objetivo que controlas cada una hace una cantidad igual a su fuerza a la criatura objetivo que controla un oponente wow es bastante buena tienes que girar las criaturas para matar las criaturas del rival pero es bastante jugable por cierto puedes girar una criatura que tenga marido de invocación o sea yo puedo jugar una criatura y luego jugar la paliza coordinada y girar esa criatura porque no es no estás activando una habilidad de la criatura estás girándola como efecto de otra carta esta carta gira la propia criatura vale entonces sí podrías girarla si la acabas de jugar y hacer daño igual a su fuerza y puedes girar hasta dos criaturas objetivo para hacer una cantidad de daño bastante grande este removal verde es bastante bueno y vería juego en mazos verdes agresivos si los hubiere hablaremos de ello de momento no los hay perro guardián precavido por dos es un 3-1 que cuando entra en juego o cuando muere escrutas uno bueno pues es una carta de relleno para limitado para estándard aunque escrutar está bastante bien y hemos visto que hay muchas sinergias de cementerio no merece la pena meter una criatura que aguanta uno por dos de maná porque mueren todos los bloqueos o sea no va a aportar nada más que el escrutar básicamente entonces no no creo que vaya a haber juego en estándard en limitado está bastante bien para generar sinergia de cementerio y por dos pega tres o sea si el rival no pone mucha resistencia y tiras un perro de segundo turno de tercer turno juegas otra criatura y le matas el bloqueador y vas pegando de tres en tres con el perro en limitado son cartas que pueden dar guerra los tres unos hay bastantes en limitado algunas veces son buenos otras veces no pero bueno romper la puerta por tres instantáneo eliges una de entre tres opciones primera opción exiliar artefacto segunda opción exiliar encantamiento tercera opción manifestar miedo como lo hace a velocidad instantánea me parece que es una carta bastante digna para limitado e incluso no sé si incluso de banquillo en construido de banquillo vale en estándard podría llegar a haber juego contra artefactos encantamientos y si no hay artefactos encantamientos pues nada la cicla es manifestando miedo y ya está para un banquillo por cierto cuántas cartas hemos visto en esta colección que hacen tres cosas y son exiliar artefacto encantamiento y otra cosa más o sea hemos visto entre el color blanco el color verde y diría que en el color negro también que rompen encantamientos o exilian o hacen otras cosas o lo que sea mucha versatilidad en varias cartas varias verdes blancas e incluso el negro tiene una que también destruía encantamiento hacía tres cosas y una de ellas era destruir encantamiento ¿no? referencia al resplandor sí 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 tiene razón que lo ha puesto por ahí Pablo Metal ahí Pablo Metal muy buenas perdón a mí si no estoy haciendo mucho caso al chat pero bueno porque estoy un poco concentrado en el análisis y por luego también en YouTube que la gente que esté viendo esto en diferido en YouTube que no se raye con los chats porque no los estamos poniendo en pantalla ni nada por el estilo sí sí es una referencia al resplandor posiblemente posiblemente digo posiblemente porque en qué película de terror no se rompe una puerta yo diría que en el 50% de las películas de terror se rompe una puerta el resplandor es una de ellas si se llamase yo qué sé alguna referencia más clara al resplandor pues sería más claro no estoy seguro romperramas babeante por 6 es un 7-6 que arrolla y ciclo de bosque 2 estas cartas es un ciclo hay una por cada color son muy buenas para limitado pero son demasiado caras para lo que son para estándar esta es una bomba para limitado y es común madre mía en limitado preparaos el color verde el color verde parece una bestiada en limitado yo diría que incluso mejor que el blanco por 6 es un 7-6 arrolla y si te falta mana pues lo ciclas y te buscas un bosque la carta es buenísima y limitado sierpe para la ustrada por 5 es un 5-5 que no puede ser contra el estado que tiene arrolla y tiene prisa bueno está bien no empezamos mal 5-5 arrolla prisa no puede ser contra el estado está bien y luego tiene delirio o sea si tienes 4 o más tipos de carta en tu cementerio puedes pagar 4 y regresarla del cementerio al juego con un contador de consumación el contador de consumación significa que si la criatura fuera a morir se exilia ¿vale? ¿esta carta es buena o es mala? yo diría que es buena esta carta es decente sería más decente y sería más jugable si hubiese un mazo verde agresivo que no lo hay esta carta tiene sinergia de cementerio puedes molértela al cementerio tirarla al cementerio de alguna manera y luego desde el cementerio por 4 de mana ponerla en juego y es un 5-5 arrolla prisa por 4 no está mal tampoco es una locura en el color verde en estos últimos años hemos visto cada pinazo arrolla prisa con más habilidades por 3, 4, 5 de mana incluso más potentes que este pero bueno ya digo no os preocupéis porque en el actual estándar no la vais a ver jugarse porque no es jugable es decir es muy lenta coste 5 tal y como está estándar esto es lentísimo y hay tantísimos exiliadores que si la juegas pagando 5 te la van a exiliar casi seguro o te la van a destruir o te van a exiliar del cementerio o yo que sé mil cosas la verdad es que está complicado este tipo de cartas para estándar actualmente y los mazos verdes agresivos están en el pozo en el olvido totalmente es una pena pero así es la vida actualmente en estándar superviviente cauta por 4 es un pedazo de 4-4 está bien buenas estadísticas superviviente elfo por tanto tiene la habilidad de sobrevivir como todas y al comienzo de tu segunda fase principal si está girada ganas dos vidas carta para limitado ni siquiera es demasiado buena en el formato limitado por 4 en 4-4 que puede que te dé alguna vida pero nada del otro mundo para limitado obviamente una caca para construido superviviente raíz sapiente vale por 5-3-4 prisa un poco rara ¿verdad? por 5-1-3-4 prisa en el color verde pero bueno con sobrevivir vale lo mismo si en tu segunda fase principal es decir la que está después del ataque está girado pones 3 contadores más uno más uno sobre hasta una tierra objetivo que controlas y se convierte en una criatura 0-0 además de sus otros tipos o sea sigue siendo tierra vale y gana prisa hasta el final del turno ¿para qué quieres que gane prisa? si es la segunda fase principal bueno para que puedas girarla porque si no si no tiene prisa no podrías girarla ni siquiera para sacar maná vale porque es una criatura esta carta también es para formato limitado por 5 de maná es muy pequeña solo es un 3-4 no justifica la prisa vale si consigues que sobreviva pues te da un pequeño extra convierte una tierra en un 3-3 pero no te puede matar la tierra fácilmente vale porque ya es una criatura dicenlo deprisa eso para que puedas girarla para sacar maná para limitado es muy maná para construido muy lenta pagar 5 de maná por esto en construido no vas a ganar ninguna partida con ella hay muchos supervivientes en el color verde los otros colores si no me equivoco los otros colores tenían creo que un superviviente en cada color y el color verde llevamos 3 seguidos superviviente rebelde por 3 es un 3-2 criatura superviviente humano por tanto tiene sobrevivir como todas las otras en tu segunda fase principal si está girada manifiestas miedo bueno el problema de este bicho es para limitado el limitado está bien si el limitado es una carta de relleno que está bien el problema del limitado es que el limitado es un toma y daca o sea siempre va a haber atacantes y bloqueadores como aguanta 2 lo más probable es que si tú la giras para atacar probablemente muera entonces posiblemente nunca llegues a sobrevivir con ella a manifestar ese miedo está guay manifestar miedo porque es pura ventaja de cartas estaría genial el poder girarla sin tener que atacar ya no digamos ya sería la bomba poder atacar con ella sin que te la bloqueen entonces ya la fiesta de la espuma porque ya sí que manifiestas miedo y empiezas a sacar ventaja de cartas pones un 2-2 en mesa otra carta al cementerio ese 2-2 que está en mesa puede ser una que tú y puedes llegar a darle la vuelta etcétera trillador mimbrense por 4 es un 5-4 espantapájaros hemos visto ya más de un espantapájaros en esta colección y que tiene delirio por 4 es un 5-4 con delirio siempre que ataque si tienes delirio miras la primera carta de tu mazo si es una tierra la puede poner en juego enderezada si es que entra enderezada en juego claro y si no la pone en tu mano no está mal del todo qué pena que no tenga prisa incluso aún teniendo prisa dudo que se jugase en estándar ¿vale? pero es una buena carta para limitado por 4 un 5-4 es a buenas estadísticas y cuando ataque ya te da ventaja de cartas automáticas si tienes ese delirio que no es tan fácil de tener en limitado en construido es más fácil que en limitado lógicamente trituradora de setos por 4 es un vehículo 5-5 que se tripula por 1 aquí está explicado tripular ya lo hemos explicado en otros colores y en otras colecciones siempre que ataque puedes moler dos cartas y siempre que una o más cartas de tierra vayan a tu cementerio desde tu mazo ponlas en juego giradas es una carta que a priori tú la ves y dices oh qué habilidades más buenas sí tiene habilidades buenas pero es una carta que no es una criatura cuesta 4 hay que tripularla hay que esperar un turno para que puedas tripularla y atacar con ella y entonces moler dos cartas y si van tierras de esa manera al cementerio bueno de esa manera o de cualquier manera mientras esto está en juego las pone en juego lo que me gusta de esta carta no es atacar con ella y moler dos cartas hombre está genial vale si puedes moler dos cartas atacando con ella chapó estupendo pero yo creo que la gracia de la trituradora es meterla en mesa a poder ser en el tercer turno vale un acelerador de segundo turno tercer turno trituradora y molerte 10 cartas de tu mazo te moles 10 cartas de tu mazo por ejemplo de alguna manera o moles 2, 3, 4 cartas o 6 cartas de tu mazo al cementerio tiras cartas a tu cementerio vamos básicamente que es lo que pide ¿no? tiras tierras a tu cementerio desde el juego ah bueno espérate tiene combo tiene combo siempre que una o más cartas de tierra ponlas en juego giradas tiene combo con el conjuro negro ese que hay de coste 4 que dice sacrifica todos los permanentes que quieras y robas una carta por cada uno de ellos entonces con trituradora de setos en mesa funciona ¿verdad? si sacrificas todas las tierras robas tantas cartas como tierras hayas sacrificado y por la propia habilidad de la trituradora vuelven al juego giradas ah desde tu mazo no he dicho nada es desde tu mazo tiene que ser moliendo tiene que ser moliendo no he dicho nada no tiene combo no tiene silencia con esa carta es desde el mazo vale igualmente creo que la trituradora no se va a jugar para que ataque tripulándola si se jugase que lo veo difícil que esto se juegue pero si se jugase sería en algún mazo de moler me muero 6 cartas al cementerio y si caen 3 tierras pues 3 tierras al juego directamente con los respectivas sinergias que eso pueda generar tiene que ser desde el juego no vale con fetchlands seguramente esto no vea juego porque es bastante limitado su efecto Taibar el aporreador criatura legendaria de coste 3 es un 3-3 guerrero y elfo girar cualquier otra criatura enderezada que controles da igual que tenga mareo o no porque como es un coste de Taibar no importa que esa criatura tenga mareo la puedes girar para estas cosas gana la habilidad de indestructible hasta el final del turno y lo giras vale o sea puede ganar indestructible en cuyo caso se gira no es muy buena esa habilidad porque tienes que girar otra criatura que controles para darle esa indestructibilidad así que depende de tener más criaturas en mesa por 3 solo es un 3-3 y ahora bien puedes pagar 5 y tus criaturas ganan más X más X hasta el final del turno donde X es la mayor fuerza entre las criaturas que controlas obviamente puede ser un más 6 más 6 un más 8 más 8 un más mucho más mucho pero cuesta 5 esta carta no es buena es un 3-3 por 3 sin habilidades reales si tuviese directamente indestructible vale sin que tuvieses que girar otra criatura girarlo si tuviese indestructible os seguiré diciendo que la carta no es buena vale y ni siquiera tiene indestructible tienes que cumplir una condición para que sea indestructible así que carta bastante mala para ser una mítica un poco decepcionante vale tenemos aquí una sala de color verde vestidor que cuesta 3 puedes jugar tierras desde tu cementerio vale es bastante bueno el vestidor puedes jugar tierras desde tu cementerio en serio tal cual o sea que es un crucible o sea es un crisol de mundos es un crucible of walls tal cual puedes jugar tierras desde tu cementerio sin pega en forma de encantamiento esta es una mítica y alguna pega alguien me puede decir que esto es peor que un crisol de mundos el crisol de mundos era un artefacto muy jugado jugadísimo de hecho y este es igual pero en encantamiento solo que bueno a ver cuesta verde claro el crisol de mundos era incolorado porque era un artefacto esto cuesta verde pero bueno ya veis ¿no? y luego la otra parte es buenísima esta carta hay montones de tierras que al sacrificarlas hacen cosas si la pegas que es verde pero aparte de eso es que tiene otra parte claro es que es una sala tiene dos puertas la segunda puerta por 5 de maná la bodega olvidada dice que cuando abras esta puerta puedes lanzar hechizos desde tu cementerio este turno claro que has pagado 5 para abrir esta puerta y si una carta fuera a ir a tu cementerio desde cualquier parte la exilias o sea se convierte en una voluntad de Yagmoth no en una es voluntad de Yagmoth no es el en una Yagmoth vamos si en una Yagmoth no es voluntad es la Yagmoth no recuerdo el nombre ahora mismo con exactitud podría ponerme a buscarlo pero mira paso vale esta carta es bastante buena en estándar es más difícil aprovecharla porque es más difícil poder jugar varias es voluntad no sé vale gracias yo estaba dudando la otra es Bergen Yagmoth Bergen vale estaba yo dudando de la traducción bueno puedes jugar tiras de tu cementerio en estándar en estándar es difícilmente aprovechable porque es más difícil poder jugar varias tierras en un mismo turno es más difícil tener más tierras en el cementerio es todo más difícil en estándar no hay tierras que puedas sacrificar para hacer cosas con ellas como un Erial o una Strip Mine o cosas de ese estilo pero es una habilidad muy buena este vestidor es muy bueno y luego además tiene un extra cuando abres esta puerta que cuesta mucho maná pero en un mazo de tierras puedes juntar 10 de maná y entonces este turno me parece un poco mala esta parte muy limitada pero bueno si es una Yagomod no está mal lector puedes jugar cartas o permanentes dice cualquier carta es como está la carta inclinada cuesta mucho leerla si dice cartas en general esta carta es bastante buena no creo que vaya a haber juego en estándar porque es difícil de explotar esta carta pero podría llegar al juego en estándar perfectamente si se dan las circunstancias adecuadas la carta es poderosa la segunda parte es un Past in Flames o un Past in Flames el Past in Flames si es como un Past in Flames alguna pega a que esto sea un Past in Flames o sea me está diciendo que esta carta es una de las puertas es un Crisol de Mundos y la otra puerta es un Past in Flames dos cartas históricas cartas que de hecho de hecho el Past in Flames no fue prohibido o restringido o restringido puede ser prohibido en algún formato si seguro ¿verdad? pero solamente es el turno que juegas claro por 5 de mana o un Past in Flames lo que pasa es que el Past in Flames se puede jugar desde el cementerio el Past in Flames no me sonaba que había sido prohibido o algo en algún baneado en modo en seguro dice Pablo Metal es que me suena que fue baneado en algún formato que era demasiado pero bueno y última carta del color verde vitalidad imperecedera criatura de encantamiento brillo alce por 3 es un 3-3 que tiene vigilancia es decir no se gira al atacar las criaturas que controlas tienen girarse para dar mana de cualquier color incluida ella misma es un extra que tiene y cuando muera si era una criatura la regresas al juego bajo tu control pero como encantamiento y ya no es una criatura ¿es buena esta carta? pues posiblemente no porque tiene poco impacto es simplemente otro bicho que puede dar mana que puede hacer que tus bichos den mana es decir es otra carta verde que da mana hay tantas opciones verdes para dar mana adicional o para rampear tierras es mejor es mejor rampear tierras en general que bichos que den mana porque las criaturas te las pueden matar las tierras pues a ver las tierras prácticamente nunca te las van a poder destruir exiliar o lo que sea pero bueno creo que es una carta que no es jugable y con esto terminamos el color verde que me ha gustado bastante como todos los colores creo que es una colección bastante balanceada o sea hay alguna carta buena hay alguna carta demasiado buena pero son muy poquitas yo creo y que puede dar mucho juego ya veremos que es lo que pasa en estándar tiene una pinta de ser divertida en formato limitado hasta niveles absurdos tiene pinta de ser divertidísima en draft ya veremos que ocurre pero desde luego a priori con lo que hemos visto me ha encantado pero aquí no acaba el análisis porque nos queda multicolor artefactos y tierras así que aún queda un ratito un ratito un ratito un ratito lo que hay